Muy emocionado, mucha tensión en la previa, con un equipo de trabajo terrible. Anoche estuvimos hasta muy tarde y hoy a las 6 menos cuarto de la mañana estábamos trabajando aquí. Y nada, muy emocionado. La respuesta de la gente fue impecable, todo el mundo estaba contento con el evento. Y creemos que, digamos, como primera oportunidad que lo hacemos, fue brillante. Estamos muy contentos. Ya cuando veían que había que inscribir a 500 personas, ¿estaban confiados que iba a haber 500 atletas en General Pico? Sí, por un tema puntual, que es nosotros no solo lo hicimos para los que quieren competir. Lo hicimos para la familia, lo hicimos para las madres, los padres y los chicos que quieren ser parte de un evento deportivo que acá, digamos, excepto el de la municipalidad, no se hacía ningún otro. Y la respuesta la encontramos enseguida. La verdad que nos llamó la atención que llegáramos a 500, pero sabíamos que íbamos a superar los 400. ¿Esto tiene una continuidad, seguramente? Sí, sí, efectivamente. Ya tenemos previsto una segunda fecha y que todavía estamos definiendo cuál es. Pero esto es algo que vino para quedarse. Y Independiente tiene la idea de seguir haciendo eventos de este tipo y similares para relacionarnos con la comunidad y para que la comunidad entienda que a través del deporte uno tiene salud. ¿Y con la posibilidad de poner alguna otra modalidad, otra distancia? Sí, digamos, son cosas que nos piden y que estamos evaluando y estudiando. No solo distancias, sino también multidisciplinario, bicicleta, etc. Así que vamos a ver cómo llegamos.